Tome el asiento. ¿No te gusta nuestra compañía? ¿No me has oído? Te estoy hablando a ti. ¡Porco asqueroso! No te oye, la mierda le tapona las orejas. No sé qué huele peor. Si él o esta porquería. ¡Porco! 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 ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba? No lo he dicho. No, no recuerdo que lo haya dicho. No recuerdo que lo haya dicho.